Lo único que tienes que hacer para poder conseguir el trofeo o guardar secretos es 1. Buscar la torre viviente con el título de Mortal Kombat 1. Luego que hayamos comenzado la torre viviente de Mortal Kombat 1, lo único que tenemos que hacer es llegar hasta el sexto oponente. En el sexto oponente debemos ganarle con una victoria perfecta y haberlo terminado con un Fatality o un Brutality. No te desesperes si de la primera no puedes ganarle con una victoria perfecta. Si no puedes, deja que el oponente te gane la pelea, vuelve a reintentarla hasta que puedas hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto conseguimos el combate secreto, el trofeo guardar secreto y una pelea adicional con Reptile. ¡Suscríbete al canal!